Una pandemia mundial es señal de los frágiles que somos. Las señales hay que leerlas. Sigue la dirección correcta del mundo y tus negocios. Suscríbete a DF Full Digital en df.cl slash suscripciones. DF Full Digital, diario financiero. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidos a este segundo desayuno de nuestro queridísimo Club de Banca Digital. Primero que todo, antes de partir ya hablando con nuestros expertos, agradecerles, agradecerles a todos los que nos han seguido durante estos cinco años que hemos estado hablando de innovación, de transformación, pero enfocado en distintos temas. Ya hablamos en nuestro primer desayuno de FinTech y Banca Digital, donde tuvimos a distintos expertos y ustedes a través de nuestro chat nos pudieron estar preguntando durante toda la mañana qué es y cómo podían ellos apoyar en sus distintos procesos, en sus distintas organizaciones. Y hoy día, hoy día vamos a hablar de ecosistema de pagos. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy día? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el efectivo? ¿Qué es lo que está ocurriendo con las tarjetas de crédito? ¿Qué nuevas iniciativas hay hoy día? ¿Está eliminándose el efectivo? ¿Estamos entrando a una era donde vamos a ocupar solamente banca digital? ¿Dónde vamos a ocupar las aplicaciones? ¿Dónde el contactless se va a convertir en el rey? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Que va a existir una brecha digital importante con lo que está ocurriendo hoy día? ¿Va a existir una brecha cultural? Yo creo que esos son los desafíos que tenemos para que no ocurran. Y la idea es que nos hablen los expertos, que nos cuenten un poco cómo ven este mercado y justamente qué es lo que están haciendo producto de esta pandemia. Que aprovecho de mandarles un muy fuerte abrazo y mucha energía a todos los que están hoy saliendo a trabajar, a todos los que están en sus casas, a todos los que tienen también algún conocido, algún familiar, algún cercano que haya o esté viviendo esta pandemia, un gran abrazo y mucha energía les mandamos todo el equipo del Club de Banca Digital. Y ahora sí, vamos a partir con el primero de nuestros expertos hablando. Le propusimos la idea, le dijimos que teníamos que hablar de ecosistema de pago, pero enfocado en lo que está pasando hoy día, en la realidad que estamos viviendo hoy en Chile, aunque tenemos muchos amigos que nos están viviendo de otros países de Latinoamérica y de otros países del mundo. Pero la idea es que nos cuenten qué es lo que están haciendo. Y el primero nos dijo, sí, hoy día ya estamos en una realidad. Nosotros tenemos un producto con el cual justamente queremos ayudar a este proceso. Tenemos un producto que hoy día va a lograr inclusión y por eso los tenemos ahora. Y van a partir y van a ser los primeros. Así que un gran aplauso le damos desde nuestras casas a Hamish Gutt, líder de Superdigital de Banco Santander. Hamish, muchas gracias por estar con nosotros. Oye, gracias Patricia y muchas gracias al Club Banco Digital por la oportunidad de contarles sobre Superdigital. Hola también a toda la gente que está conectada. Espero que estén bien, disfrutando de sus desyunos, me imagino, en la casa en este momento. Mi nombre es Hamish Gutt, soy niñez holandés, llevo más de 20 años en Chile y 4 años en Chile. Y como decía Patricia, yo soy el encargado de Superdigital en Chile. Y específicamente Chile, ya que Superdigital es una iniciativa regional. En la región se estima a unos 250 millones de personas consideradas como underbanked o no-bankerizadas. El proyecto cooperativo Superdigital, con un fuerte respaldo de nuestro presidente, tiene la meta de estar presente en siete países de aquí a fines de 2020. Estamos presentes en Brasil y, por supuesto, en Chile, ya con un importante número de clientes activos, disfrutando de una solución financiera muy completa, de bajo costo y con el respaldo de Santander. Superdigital nació en Chile con la normativa de prepago, que permite la creación de cuentas de forma 100% digital, y que, ya que no hay líneas de crédito y riesgo asociado, no pedimos sueldo mínimo, liquidaciones ni DICOM a nuestros clientes. De hecho, para ser cliente Superdigital, solo necesitas ser mayor de 18 años y tener tu carnet a mano. En la primera lámina hablé de los 250 millones de personas consideradas como underbanked. Bueno, en este slide vemos la distribución de ingresos en Chile, y vemos que hay 4,5 millones de chilenos que ganan menos que 500 mil pesos por mes. Y si vamos agregando las personas sin ingresos, como jóvenes, estudiantes y pensionados, se suma 7 o 8 millones de chilenos en total. Por lo tanto, en Chile, Superdigital apunta principalmente a este grupo, entregándoles una solución financiera muy completa y de bajo costo. ¿Y qué es Superdigital? Bueno, al crear tu cuenta en menos de 5 minutos, ya puedes enviar y recibir dinero desde cualquier banco en Chile, recargar tu celular, pagar cuentas en línea en más de 200 empresas de servicios, como agua, gas, luz, colegios, autopistas, etc. Y la app te permite dividir cuentas, enviar o pedir plata P2P desde los contactos de tu celular, o retirar dinero en cajeras sin ocupar una tarjeta. Y con las tarjetas puedes comprar en cualquier parte del mundo donde Mastercard esté presente. Comercialmente hablando, tenemos planes que empiezan desde lo básico, con la cuenta, la aplicación y una tarjeta virtual, el plan con una tarjeta física incluida, y un family plan con dos tarjetas físicas y seis virtuales. No estamos cobrando comisiones en 2020, así que aprovechen el momento y crea tu cuenta Superdigital ya. Y sin decir mucho más, la propuesta de valor de Superdigital es por encima de nuestra competencia, tanto en términos de funcionalidades, tener tarjetas físicas y virtuales, como los beneficios de transferencias y giros sin costo, la interoperabilidad con todos los bancos en Chile, y la posibilidad de recibir tu sueldo directamente en la cuenta. Apoyando el productor, tenemos un sitio web, superdigital.cl, un blog de noticias y, por supuesto, estamos presentes en todas las redes sociales. Tenemos un portal de ayuda y alianzas y descuentos que van creciendo y cambiando constantemente, sobre todo ahora en la situación sanitaria. En términos de logros, aparte de una gran cantidad de clientes activos y satisfechos, tenemos un montón de innovaciones que hemos llevado al banco. Por ejemplo, Superdigital es la primera tarjeta en el mercado que nació en el modelo de cuatro partes. Por otro lado, toda la data de Superdigital está ajustada en Google Cloud Platform, donde también tenemos nuestras soluciones de Business Intelligence. Todo esto empalma con nuestra nube de Salesforce Marketing Cloud, donde estamos manejando las comunicaciones dirigidas. En post-venta, desde el inicio del proyecto, tomamos dos decisiones importantes. Primero, era crear una cultura de alta calidad de servicio y comunidad para nuestros clientes. Y segundo, hacerlo sin un contact center tradicional, o sea, sin teleoperadores. Hacemos todo con un chatbot en primera línea y luego un equipo de agentes humanos dedicados 100% a Superdigital. Nada de esto sería posible sin el apoyo de la gerencia de Santander y el pedazo de equipo Superdigital. Quiero aprovechar y enviar un gran saludo a mi equipo comercial de Business Intelligence, Alianzas, Comunicaciones y Fidelización de Clientes, y a los equipos de Producto Desarrollo y Monitorero, y los Superagentes de Customer Success. Y este, Patricio, ha sido Superdigital en menos de 10 minutos. Les dejo con la invitación a descargar la aplicación y ser parte de la experiencia Superdigital. Muchas gracias y que tengan un super día. Hamid, muchas gracias por haber dado inicio a este segundo club de banca digital. Y nos hablaste muy bien, nos hablaste de cómo hoy día Superdigital está ya posicionada dentro del mercado financiero como una solución que lo que busca es lograr inclusión, que es un tema muy importante hoy día dentro de lo que estamos viviendo. Y agradecerle también a todo el equipo Santander, porque siempre ha estado con nosotros Andrés Silva, Jorge Reyes, que ustedes ya lo han visto en los distintos desayunos como speaker nuestros. Así que un gran aplauso a la iniciativa Superdigital y un gran aplauso a Santander también por estar con nosotros esta mañana. Y el segundo, el segundo también ya está preparadísimo, ya ha estado con nosotros. Es una empresa que nos ha apoyado en distintas iniciativas y nos va a contar hoy día, nos va a hablar de tendencias en una primera parte. Y también nos va a hablar de casos de éxito. Cosas que hoy día podemos hacer en un tiempo corto. Si nos ponemos a trabajar en colaboración, que es lo más importante, podemos sacar soluciones digitales. ¿En voz de quién? Del cliente final. Que hoy día, ¿quién es más? ¿Quién necesita de nuestro apoyo? Así que muchas gracias a todo el equipo de Evertech por estar con nosotros. Y a su speaker, Pablo Severín. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Un gran aplauso. ¡Vamos arriba! Muy buenos días. Muchas gracias a Patricio y al Club Banca Digital. Como bien decía Patricio, trabajo en Evertech. Evertech es una compañía regional de procesamiento de pagos que está en toda la cadena. Y hoy vengo a presentarles algo que tiene que ver, obviamente, con lo que estamos viviendo en estos días y lo que viene hacia adelante. La presentación que traigo hoy día se llama Los pagos post-COVID, oportunidades y desafíos. Y mi objetivo en estos 10 minutos, más que plantear respuestas, es plantear preguntas respecto a lo que estamos viviendo hoy día y lo que se viene para adelante en relación al ecosistema de pagos. Así se veía Santiago el día 25 de octubre. Y así se veía Santiago el día 15 de mayo. Tanto la crisis social como el coronavirus, no cabe duda, ¿no es cierto?, que vino a cambiar una parte importante de nuestra vida, de cómo nos relacionamos, cómo trabajamos. Y también nos enfrentó a aquellas decisiones que tomamos o dejamos de tomar previo a esta crisis. Aquellas empresas que decidieron invertir en tecnología, en transformación digital, probablemente hoy día están en una mejor posición que aquellas que no lo hicieron. Hay algunas, ¿no es cierto?, que están dejando de existir. Pero también hay muchas que han visto en esta pandemia una oportunidad. El comercio electrónico ha crecido de forma relevante, no solo en Chile, ¿no es cierto?, sino que en todo el mundo. En Latinoamérica también los datos son bastante relevantes. Sí, tanto en Chile como en el resto de la región ha crecido de forma importante el comercio electrónico. De hecho, datos del mercado libre dicen que hoy día tenemos alrededor de 1.700.000 nuevos compradores. Y más allá del número en particular, lo interesante de esta nueva realidad, de lo que está pasando, es que de estos 1.700.000, el 74% declara que va a seguir utilizando canales electrónicos después de que pase esta coyuntura, y el 70% declara que seguirá utilizando medios de pago electrónicos después de esta pandemia. Entonces, al parecer, más que un comportamiento propio de esta coyuntura que va a pasar, esperemos, en un tiempo más, se está instalando un cambio cultural que está impactando en todo ámbito, y por supuesto también tiene implicancias para los que estamos en el ecosistema de pagos. Entonces yo les invito ahora a conversar algunas preguntas sobre qué implicancias tiene efectivamente este cambio cultural en el ecosistema de pagos. Y hay algunas preguntas que ya deberíamos estar haciéndonos y que quiero plantearles. Como primera pregunta, es cómo somos capaces de atraer a los nuevos usuarios y retener a los existentes. Están ingresando nuevos usuarios con uso de costumbres que probablemente no conocemos del todo, y tenemos que tener la flexibilidad necesaria para adaptarnos a esos usos de costumbres y ofrecerles experiencias que respondan a su expectativa. Y por otra parte, y muy relevante, es que todos tengan acceso, efectivamente, a medios de pago electrónicos que puedan utilizar. Y acá es fundamental el rol que juegan y que deberían estar jugando, ¿no es cierto?, actores de prepago como los que están empezando a aparecer. No podemos dejar que haya gente que quede fuera de esta nueva economía digital. Como segunda pregunta, es cómo aseguro que esta operación digital sea sin fricción y que sea capaz de responder a este aumento importante de la demanda. Probablemente, en esta pandemia, más de alguno de ustedes habrá tenido una experiencia de compra quizás buena y una experiencia de post-venta quizás no tan buena. Tenemos que asegurar que la experiencia del cliente hoy día sea 100% digital y sea una experiencia exitosa. Desde el onboarding del cliente hasta la gestión de las reclamaciones. Hoy día no es aceptable, ¿no es cierto?, que haya algún paso que haya que hacerlo físicamente en algún lugar o punto de acceso. Y como segunda dimensión de esta pregunta está, ¿cómo, desde el punto de vista de infraestructura, vamos a soportar esta nueva demanda? Aquí se hacen clave los conceptos de alta disponibilidad, ¿no es cierto?, de RITO igual cero, y probablemente vamos a ver que los servicios en la nube, Amazon, etc., van a crecer de forma significativa. Y como tercera pregunta, y no menos importante, es cómo evitamos que este crecimiento de la demanda vaya de la mano con un crecimiento proporcional del fraude, ¿sí? Como Evertech, creemos que aquí es fundamental dejar de lado las reglas monolíticas, ¿no es cierto?, estáticas, y mirar al cliente como una unidad que interactúa con múltiples canales en el ecosistema de pago. Y por lo tanto diseñar e implementar reglas que vayan a analizar su comportamiento en todo el ecosistema y no solo en un pago particular, ¿sí? Si no, vamos a estar a merced, ¿no es cierto?, de los defraudadores que van a ver en esto una gran oportunidad. Quiero ahora contarles cómo, como Evertech, hemos abordado uno de estos desafíos. Es el caso de la tarjeta mercado del Grupo Éxito en Colombia. Grupo Éxito es una cadena importante de supermercados en Colombia, tiene más de 12.000 puntos y varias marcas de supermercados. Y es cliente de Evertech hace alrededor de 14 años. Evertech, a su vez, adquirió hace algún tiempo atrás la pasarela Place2Pay, que es una pasarela muy importante en Colombia. Entonces, con estos elementos, Grupo Éxito nos planteó el siguiente desafío. Nos dijo Evertech, necesito ofrecer en pocos días una alternativa 100% digital para que las personas puedan ayudar a sus familiares con compras de alimentos en los supermercados Éxito. ¿Qué hicimos nosotros? Tomamos las capacidades existentes y apalancamos nuestra estrategia, ¿no es cierto?, en digitalizar toda la experiencia a partir de estas capacidades. Por un lado, tomamos los medios de pago ya integrados a esta pasarela, menos de pago tanto propios de Colombia como internacionales. La pasarela, propiamente tal, el sitio de pago. La tarjeta que hasta ese momento era solo emitida físicamente en los supermercados, una gift card que ya teníamos con el Grupo Éxito. Y, obviamente, la red de supermercados, que son estas 650 tiendas y alrededor de 12.000 puntos. ¿Qué hicimos con estos elementos? Lo primero que hicimos fue tomar la tarjeta que se emitía físicamente y apificarla, de tal manera que esta emisión pueda ser realizada desde canales electrónicos. Luego, tomamos la pasarela que a su vez tenía integrada a los medios de pago y la integramos con esta API, ¿sí? Para que una vez que el pago se realizara a través de Internet, esto emitiera inmediatamente la tarjeta. Ahora, el plástico aquí, obviamente, no tiene sentido. Por lo tanto, tuvimos que transformar esta tarjeta plástica en una tarjeta digital a través de un código QR, que a su vez pudiese ser leída por la red de supermercados. Entonces, como último paso, habilitamos la red de estos 650 puntos, ¿no es cierto? Perdón, más de 12.000 puntos, para que fuese capaz de leer los códigos QR. Todo esto lo realizamos solo en cinco días. Partimos un viernes en la tarde, y ya el miércoles en la noche esto estaba en producción y recibiendo pagos. ¿Qué logramos? Logramos que desde cualquier parte del mundo, alguien puede ir al portal de éxito, ir a este banner que están viendo ahí, entrar a la pasarela, decidir un monto a donar, decidir a quién le va a donar esto, ingresando, ¿no es cierto?, los datos del beneficiario, pagar con la tarjeta, con el medio de pago que tiene disponible, y esto emitía una tarjeta virtual que terminaba siendo un correo electrónico con un código QR que le llegaba al cliente. El cliente con esto va al supermercado y paga, ¿sí? Los resultados han sido realmente interesantes en estos primeros, digamos, 70 días. Alrededor de 17.000 pagos que han significado medio millón de dólares y hechos desde 5.800 usuarios distintos aproximadamente. Y esto es bien interesante, realizado desde distintas partes del mundo, no solo desde Colombia, y, si se fijan, también pagos desde Chile. Este ejemplo es uno y que muestra cómo respondimos a un desafío puntual que nos impuso esta pandemia. Yo partí la presentación haciéndole la pregunta ¿dónde estábamos, no es cierto?, cuando partió todo esto. ¿Dónde estábamos cuando estas nuevas condiciones se nos impusieron? Quizás eso ya es historia, pero ahora sí podemos preguntarnos, y los invito, y con esto quiero cerrar, a preguntarnos a partir de ahora dónde queremos estar. Muchas gracias. Pablo, muchas gracias por tu presentación y los que les contaba al principio. Mostraron un caso de éxito que en tan solo 5 días pudo ser realidad. Esto fue un trabajo en equipo, tanto del equipo de Éxito como del equipo de Evertech. Así que, felicitaciones, porque se pueden lograr cosas. Podemos hacer cosas en esta pandemia. Y como les dije, la idea es que pensemos siempre en nuestro cliente final, que está esperando que le entreguemos alguna solución, que está esperando que le entreguemos hoy día oportunidades de inclusión en lo que estamos viviendo. Así que, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todo el equipo de Evertech, a Catalina, a Laura, que han estado con nosotros apoyándonos en este proceso. Y continuamos. Ya vamos a nuestro tercer speaker, quien nos va a contar también y nos va a hablar una realidad, nos va a contar también de tendencias. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Con una mirada de banco. Y también, obviamente, nos va a contar qué es lo que están haciendo, cuáles son las iniciativas que está tomando este banco en pos de esta pandemia, de lo que estamos viviendo, de sus clientes. Y ya lo hemos visto a través de LinkedIn, a través de la televisión, a través de redes sociales, armando varias iniciativas de cómo poder ayudar hoy día en pos de lo que estamos viviendo. Así que, agradecerles a todos los que están haciendo, los que nos están siguiendo hasta esta mañana, porque ahora viene Mauricio Araya, gerente de medios de pagos de BCI. Mauricio, el escenario es tuyo. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias, Pato. Muy buenos días a todos. Yo soy Mauricio Araya, soy gerente corporativo de pagos para BCI. Muchas gracias por la invitación. Básicamente, el objetivo de mi presentación es poder transmitirles nuestra visión respecto de cuáles son los elementos, clave estratégico y crítico de los cuales como industria deberíamos hacernos cargo para tener en Chile un ecosistema de pago sólido, vigoroso y lo más importante que sea sostenible durante el tiempo. Hoy día estamos viviendo una época que yo diría que es súper fascinante, porque nos encontramos en un periodo donde la industria de pago, el ecosistema, se encuentra en un proceso evolutivo y no solamente evolutivo a nivel global que están pasando muchas cosas, sino que también a nivel local en Chile, donde están cambiando muchas cosas. Cuando digo cambiando muchas cosas es porque se están abriendo en las distintas dimensiones de este negocio, tanto en la dimensión emisora como en la dimensión adquirente, distintas tendencias, están entrando nuevos jugadores, nuevos players, tanto en el mundo adquirente como en el mundo emisor, va a haber una mayor inclusión financiera a través de la disrupción del prepago a través de los distintos agentes y también, como lo mencioné antes, la industria adquirente va a tomar un cariz distinto al que nosotros estábamos acostumbrados durante el último tiempo. Entonces, un poco partiendo con mi presentación y en mi opinión, yo creo que la industria de pagos y la construcción digamos de un ecosistema que sea estable, que sea sostenible en el tiempo, creemos que tenemos que desarrollarlo colocando en el oído y con mucha atención, no solamente en el mercado, sino que también en la voz del cliente. Ya ambos nos están diciendo cosas muy importantes que tenemos que hacernos cargo de ellos para que esta industria y este ecosistema se desarrolle de una manera sana, vigorosa y que pueda trascender a través del tiempo. De las principales cosas que nos dicen los clientes, existe una preocupación muy importante obviamente por todo lo que es el tema de seguridad. Obviamente tenemos que avanzar como industria a hacer que este ecosistema sea cada vez más seguro, sobre todo hoy día cuando el comercio, la digitalización y el comercio online se va a transformar en un pilar súper importante. Otros elementos claves que los mismos clientes nos comentan tienen que ver con el user experience. Aquí yo creo que tenemos una responsabilidad muy importante como industria de avanzar fuertemente en todo lo que es la calidad de servicio y la experiencia del cliente. Es una industria tremendamente transaccional. Acá al año se transaccionan alrededor de mil millones de compras. Es inmensa la cantidad. Por lo tanto, cualquier equivocación cuesta caro digamos en términos de la percepción del cliente respecto a la experiencia que puede tener de nuestros productos. Otro concepto importante que también sale mucho en términos de las tendencias tiene que ver con la fricción y la simpleza. Los clientes hoy en día buscan productos que sean simples ya productos que sean simples sin fricción que el comercio que el comercio digamos le genere digamos esta simplicidad y los adquirentes lo mismo. Una prueba de ello puede ser por ejemplo Uber donde los pagos prácticamente son invisibles porque no se da cuenta cuando está pagando. Ya uno lo que hace con Uber es contratar el servicio. O sea lo mismo con otros comercios digitales. Yo creo que esa también va a ser una tendencia de la cual nos tenemos que hacer cargo. Otro tema también tiene que ver con todo el concepto de la personalización en real time. O sea yo creo que hoy en día los clientes ya están aburridos de la estandarización de beneficios de las comunicaciones estandarizadas. Sobre todo hoy en día porque se dispone de mucha data de mucha data y rica para poder mejorar digamos todo lo que es el approach hacia los clientes con beneficios con una oferta de valor que sea mucho más personalizada y apunte realmente a lo que los clientes necesitan y que sea oportuno. Yo creo que el tema de oportunidad también es súper importante. Por lo tanto en esta lámina lo que queremos básicamente es reflejar cuáles son las principales tendencias desde la perspectiva de la voz del cliente y también del mercado. aquí es súper importante el desafío que nos impone esto de poder responder digamos a estas necesidades. Y si este desafío es importante yo diría que tanto más importante es el desafío de cómo nos vamos a relacionar o cómo vamos a interactuar con este inmenso ecosistema de pagos que existe. O sea, cuando uno analiza la cadena de valor de pagos en cada uno de los eslabones procesadores wallet adquirentes superadquirentes proveedores tenemos una inmensidad de alternativas ya de alternativas desde el punto de vista de nuevas tecnologías de nuevos servicios por lo tanto acá nosotros creemos que la pregunta clave que hay que hacerse es respecto bueno en este en este mundo fragmentado diversificado con quién competimos con quién colaboramos y con quién y con quién adoptamos yo creo que la respuesta ahí es súper es súper importante porque en definitiva ya el tratar de ser claro y identificar con quiénes competir con quiénes colaborar ¿no es cierto? y con quiénes digamos adoptar tecnología va a ser súper importante en el desarrollo de que el ecosistema de pago en Chile en términos de time to market en términos de mejorar la oferta de valor a los clientes en términos de mejorar digamos la oferta de valor que refiero a los clientes consumidores también como comercio en términos de generar una mayor incursión una mejor experiencia una mayor digitalización por lo tanto nosotros creemos que este punto es muy relevante y sobre todo digamos en las variables que les dije que no solamente hay que mirar el ecosistema como una amenaza como una competencia sino que también como una tremenda oportunidad de poder colaborar con las distintas filtres y los distintos jugadores que están participando de ello otro tema también importante que se está presentando sobre todo a raíz a raíz de del COVID digamos es que básicamente todo lo que nosotros estábamos haciendo en términos de digitalización se va a acelerar acá si algo va a dejar el COVID si algo bueno va a dejar el COVID es que los comportamientos de compra de los clientes van a cambiar nosotros creemos que van a cambiar para siempre o sea aquellos clientes aquellos consumidores que antes comprábamos presencial y hoy día esos artículos los estamos haciendo en digital la probabilidad que sigamos haciéndolo en digital en futuro es altísima por lo tanto esto llegó para quedarse y debemos adaptar digamos toda nuestra estrategia digital en términos de experiencia en términos de venta online en términos de generar procesos sin fricciones avanzar en todo lo que es el tema de billetera virtual en temas de seguridad lo que ya dije en términos de personalización pero hay una tendencia que yo creo que la industria tiene que hacerse cargo tenemos que hacer cargo de ello y los números son elocuentes aquí quisimos traer y compartir con ustedes un cuadro de la cámara de comercio de Santiago donde se aprecia la evolución desde el 15 de marzo cuando empezaron a aparecer los primeros casos de COVID hasta el 3 de mayo la línea azul representa todo lo que son los crecimientos semanales de las compras en e-commerce respecto a la semana del año pasado y la línea amarilla ya representa toda la evolución de los crecimientos de las ventas presenciales respecto al año pasado entonces lo que podemos apreciar que el 15 de marzo las tiendas online crecieron una tasa interanual del orden del 30% y el comercio físico crecía a tasas del 10% fíjense la evolución y vámonos ahora a la línea del 3 de mayo las compras online están creciendo en Chile a tasas del 214% siendo que las compras en tiendas físicas han caído un 21% por lo tanto si me preguntan ¿qué de esto va a quedar después de esta crisis? yo diría que mucho aquí el cliente está cambiando su hábito se está dando cuenta que muchas veces no es necesario ver un producto para comprarlo por lo tanto es una tendencia súper importante que debemos de alguna manera aprovecharla otro tema importante que también nosotros estamos viendo ya es que el modelo tradicional de pago está evolucionando y también están apareciendo nuevos modelos con players que son más ecosistémicos por lo tanto acá en Chile va a haber una suerte de competencia tanto en el modelo tradicional que el que aparece arriba el modelo tradicional digamos en el mundo donde las cuatro partes están bastante bien segmentadas con roles muy segmentados desde el punto de vista del comercio un adquirente adiviendo comercio las marcas suchándose a los emisores y los emisores evidentemente emitiendo tarjeras ese modelo tradicional en Chile va a evolucionar hace un modelo de cuatro partes están pasando muchas cosas digamos en esta industria nosotros creemos que de aquí a algunos meses más esta va a ser una industria diferente a la que conocemos hoy día donde van a donde van a haber nuevos jugadores por lo tanto todo esto es muy bueno porque en definitiva los comercios van a poder tener acceso a ofertas distintas a una oferta de valor más rica esto le hace bien digamos la economía porque también puede apuntar digamos a una mayor inclusión financiera en el mundo sobre todo de los pequeños comercios por lo tanto en el modelo tradicional se está dando una evolución y también se está dando una evolución digamos en todo lo que son los modelos de plataforma en que los chinos como sabemos lo han hecho muy bien o sea tienen una plataforma sistémica donde tienen toda la cadena de valor del negocio de pago armada y no solamente el negocio de pago armada sino que también indexada digamos los market space ejemplo de ello digamos Aripay WeChat nosotros creemos que en Chile también va a haber una suerte de competencia de ambos modelos donde ya están irrumpiendo digamos algunas plataformas tipo mercado pago nosotros tenemos una plataforma digital a través de más donde también queremos llegar de una manera distinta a los clientes por lo tanto que vemos acá es un mercado digamos que se va que vamos a tener que aprender digamos a convivir y a competir ¿no es cierto? con ambos modelos de negocio tanto los modelos tradicionales como los modelos de plataforma si a lo anterior agregamos que la industria de pago presenta grandes oportunidades el otro día leía un paper de Boston Consulting entiendo en que las proyecciones de crecimiento del mundo de los pagos tanto el mundo emisor como adquiriente de los próximos cinco años ya es a tasa equivalente al doble de lo que va a crecer en el fin mundial o sea por lo tanto acá esta va a ser una industria que va a seguir creciendo de una manera muy vigorosa en Chile también los pagos han crecido a dos dígitos el e-commerce está creciendo en torno al 30% nosotros prevemos que estas tasas van a ser bastante mayores un poco por lo que les comentaba recién por lo tanto hoy tenemos una gran oportunidad de poder solventar o consolidar todo lo que es el negocio emisor por el lado adquiriente hoy día el 30% más o menos de los comercios tienen una aceptación de pago pero tenemos un potencial del orden de 400.000 comercios por lo tanto aquí también tenemos una oportunidad muy importante sobre todo de llegar a los distintos rincones de nuestra geografía y con un foco especial también en todo lo que es microcomercio por lo tanto va a haber una mayor competencia adquiriente ya hoy día se está impulsando fuertemente todo lo que es la interoperabilidad esperemos y esperamos digamos que prontamente todos los emisores estemos trabajando en interoperabilidad o en este modelo cuatro partes también como se conoce porque de alguna manera esas van a ser las condiciones para que puedan entrar digamos nuevos jugadores a poder competir en esta industria mejorando digamos la oferta de valor de los comercios para que ellos puedan acceder también a una no solamente a una mayor inclusión financiera que es el caso de los comercios más pequeños sino también sobre todo los comercios establecidos tener oportunidad de ver una oferta que sea mucho más transversal y no solamente acotar lo que puede ser resolver el problema de venta en el punto por lo tanto aquí hay una tendencia también importante y desde mi punto de vista yo creo que quien lo está haciendo muy bien extremadamente bien y es nuestro principal competidor es el efectivo o sea hoy día el efectivo sigue siendo un 60% o más del gasto privado de los hogares por lo tanto aquí es un espacio importantísimo en que los pagos digitales debieran digamos tratar de quitarle terreno al efectivo y si analizáramos el efectivo como si fuera un producto ¿por qué lo hace tan atractivo? ¿por qué digo que es nuestro principal competidor y de cierta manera lo atractivo de este producto son los desafíos que nos impone como industria cuando uno analiza el efectivo ya si lo analizamos como producto ¿qué podemos decir de él? primero que es simple todo el mundo sabe digamos cómo se utiliza el efectivo desde un niño hasta un adulto es de aceptación universal no se requiere un POS en ningún dispositivo para que sea aceptado por los comercios es inclusivo todo el mundo tiene acceso digamos al efectivo también es de fácil acceso es confiable y es seguro la gente le tiene un cariño especial al efectivo no tiene fricciones uno va a los comercios paga no existe el riesgo de que los POS estén sin línea y no voy a comprar por lo tanto no tiene ninguna fricción es muy simple digamos la transacción lo mismo su rapidez ya no requiere POS ni equipamiento adicional ya y tampoco intermediales entonces un poco yo quiero colocar digamos esto como una manera de transmitir que la responsabilidad que tenemos nosotros como industria si es que queremos una mayor penetración de los medios de pago sobre el total de la torta es que tenemos que hacernos cargo de esta cosa tenemos que hacernos cargo de estos elementos o de estas fortalezas que tienen efectivos tenemos que tener medios de pago que sean más simples y menos friccionados tenemos que apuntar con la adquierencia a que cada vez mucho más comercio acepten nuestros medios de pago tenemos que tenemos que ser inclusivos por los distintos segmentos de la población y apurar la inclusión financiera a través del pago a través del pico o a través de distintos mecanismos hay que hacerlo más accesible tiene que ser más confiable y seguro ya lo dije al principio yo creo que este es un tema del cual tenemos que hacernos cargo también sobre todo porque en el mundo digital va a crecer con muchas fuerzas necesitamos que nuestros productos sean seguros por lo tanto yo creo que este es un tema muy importante del cual tenemos que hacernos cargo para poder aprovechar todo este beneficio toda esta oportunidad que existe hoy día en el mercado y yo creo que también le hace muy bien a la economía porque una economía con menos efectivo requiere menos impresión requiere menos traslado de dinero efectivo etcétera 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 que hace que esto sea mucho más positivo digamos para la economía en general y en base a todo lo que he contado y aquí perdonando un poco quiero entrar a mi compañía lo que estamos haciendo en el PSI nosotros estamos haciendo en función de lo que se plantea anteriormente nosotros primero estamos generando una misión y nuestra misión básicamente es hacerle la vida más fácil a nuestros consumidores tanto consumidores como comercio de tal manera que ellos puedan transaccionar de una manera que sea simple muy segura y conveniente sea multicanal tanto los canales físicos como los canales digital por lo tanto creamos una estrategia que tiene tres grandes drivers por así llamarlo primero a través del negocio tradicional de PSI evolucionar en el negocio tradicional con mucho foco en todo lo que es la seguridad y sobre todo en la experiencia de clientes estamos creando con Evo Payment ya voy a hablar de ello un negocio adquirente creemos que el rol de PSI que ha sido un banco de una fuerte vocación digamos hacia los comercios de apoyar a los comercios es que tenemos que contribuir al crecimiento de esta industria porque todavía hay un espacio importante de poder ayudar a los comercios a que vendan más nos interesa participar de la cadena de valor de estos clientes y ayudarlos en su negocio por lo tanto creemos que aquí también hay una oportunidad importante y también estamos en el mundo de las plataformas de pago a través de Match ya hoy día Match que es una plataforma que nació como un peer-to-peer ha ido creciendo en función de lo que los mismos clientes nos han ido diciendo la riqueza de esta plataforma que se está construyendo en conjunto con los clientes hoy día satisface necesidades de compras por e-commerce internacional satisface necesidades de compra a través de prepago nacional tanto en el mundo físico como en el mundo digital por lo tanto básicamente nosotros estamos montándonos en este ecosistema ya y tomando capacidades también de terceros que nos interesa acelerar esta income market de alguna manera para poder contribuir en todo lo que es el desarrollo del ecosistema de pago en Chile y en nuestro avance y en nuestra construcción del ecosistema estamos súper convencidos súper convencidos de que esto no lo podemos hacer solo y en ese sentido lo estamos haciendo en un ambiente de colaboración aquí trajimos un ejemplo en el mundo de los pagos digitales creemos que es súper importante que el cliente elija qué billetera utilizar ya por lo tanto nosotros hemos acordado alianzas estratégicas con Garmin Pay con Fitbit Pay con Google Pay de tal manera que nuestros clientes puedan acceder a las billeteras de estos socios de una manera simple segura digamos y conveniente lo mismo también tratando de acompañar a los clientes sobre todo en este proceso donde la digitalización y el e-commerce va a ocupar un lugar muy especial es que estamos generando alianzas de beneficios descuentos con distintos jugadores aquí colocamos algunos no quiero ser injustos porque son muchos los otros jugadores que también están trabajando con nosotros de tal manera de poder construir esta plataforma que les permita a los clientes hacer mucho más fácil su transaccionalidad a través de nuestros medios de pago y por último en el mundo de la aceptación nosotros tomamos la decisión de ir a este mercado con un gran jugador mundial que tiene una experiencia muy importante Evo Pay está en más de 12 países tiene más de 20 oficinas y tiene mucha experiencia en poder digamos acercarse a los clientes a través de alianzas que ellos han hecho con distintos bancos en el mundo trabajan con el Deutsche Bank con el Banco de Islanda con el Citibank en México y así con otros varios bancos a través del mundo por lo tanto creemos que esta sociedad nos va a dar toda la herramienta todo el know-how para lo más importante y lo más importante para nosotros es poder contribuirle a nuestros clientes y a los no clientes también una oferta de valor que les permita no solamente satisfacerles sus necesidades de venta en el punto sino de ayudarlos a ser mucho más eficiente su negocio y acá en definitiva puedan vender más esta era mi presentación muchas gracias por el tiempo Mauricio muchas gracias por tu presentación muchas gracias por contarnos también qué es lo que está haciendo el banco y también hablando de tendencia desde el punto de vista de la gerencia de medios de pagos del BCI y decirnos hacia dónde creen que va el camino del efectivo de las tarjetas del contactless así que agradecidos agradecidos también de todo el equipo BCI que siempre nos ha estado apoyando donde hemos tenido speakers como Fernando Calvo Edgardo Ochoa y agradecerle a Francisca Lagos que ella también ha estado constantemente preocupada de poder apoyarnos con iniciativas en el club o en cualquier otra instancia que tengamos nosotros y para cerrar y para cerrar ya también tenemos preparadísimo a nuestro cuarto speaker quien ya ha estado con nosotros en distintas iniciativas ha estado representando a la fintech ha estado representando a las empresas en otros países contando qué es lo que está haciendo estuvo con nosotros en Lima en Colombia en distintas iniciativas y nos va a contar hoy día qué es lo que está haciendo como empresa quiénes son y cuáles son las reflexiones también que se vienen en pos de esta de esta pandemia así que es un placer tener con nosotros a Cristian Tala founder de Pago Fácil Cristian vamos el escenario es tuyo muchas gracias muchas gracias Patricio mi nombre es Cristian Tala soy el fundador de Pago Fácil y para los que no conocen Pago Fácil somos una plataforma agregadora de medios de pago simplificamos la conexión con los e-commerce y para que las empresas puedan cobrar de manera directa por ejemplo con link de cobros también automatizamos conexiones con facturadores también hacemos envíos de dinero todo a través de APIs todo lo que tenga que ver con automatización de procesos transaccionales lo estamos viendo nosotros como me pidieron hablar un poco del ecosistema de pagos también pensé en hablar un poco de la situación actual como la vemos nosotros si bien no somos necesariamente la empresa más grande agregadora de medios de pago del país si tenemos varios miles de comercios y personas naturales trabajando con nosotros entonces podemos ver la situación que está sucediendo hoy en día por eso traté un poco de dividir esto entre la realidad actual la responsabilidad que tenemos como pymes como fintes como empresas y como instituciones financieras y un poco de lo que estamos viendo del futuro de lo que va a pasar post-covid de lo que hemos estado viendo hoy en día desde lo obvio hasta lo un poco más rebuscado es que claramente las tiendas físicas están casi completamente cerradas lo que le ha dado pie a las empresas que ya estaban digitalizadas a tener un valor agregado mucho mayor a tener una ventaja competitiva que tal vez antes no tenían hemos visto que algunas de estas empresas están vendiendo incluso un 400% más de lo que estaban vendiendo anteriormente pre-covid hemos visto también que estas otras empresas que no estaban digitalizadas anteriormente y ahora obviamente están obligadas a hacerlo para poder sobrevivir han incrementado un montón hemos visto un montón de empresas y personas naturales tanto personas naturales como jurídicas que están creándose cuentas tanto en Pago Fácil o como otras empresas para empezar a vender y lo que puede ser súper importante es que no hemos visto una disminución generalizada de las ventas o sea no importando la cantidad de clientes que nosotros tenemos actualmente si sacamos un porcentaje y normalizamos esto el total si está vendiendo mucho más lo que igual podría ser bastante extraño ya que quiere decir que las personas que están comprando están comprando productos que no necesariamente son de primera necesidad las cosas que generalmente no decimos pero que es bueno que tengamos en consideración de igual que estamos viendo empresas que están vendiendo un 400% más hemos visto empresas que están vendiendo cero y esto es bueno tenerlo en consideración para los siguientes puntos estamos en una situación en que las empresas están obligadas a vender bueno una empresa está siempre obligada a vender para subsistir para mantenerse para salir adelante pero estamos también en una situación que por alguna razón las personas ven feo que las empresas se promocionen para vender sus productos y servicios en especial en una situación en que estas son las empresas que están dando trabajo y que la idea es que puedan continuar trabajando para no tener que despedir gente las empresas tienen que vender más y no puedo creer que estén teniendo miedo a que la gente incluso disculpen la palabra las trolee por internet porque están tratando de vender estamos en una situación que en vez de ellas tener miedo deberíamos tener una forma en que podamos apoyarlas para que pudieran vender más y también satisfacer las necesidades de los clientes que si están dispuestos a comprar sin embargo estamos en una situación totalmente distinta es una situación que nosotros no habíamos visto antes por lo menos yo no había visto antes una situación en que ya no sabemos cuándo va a pasar yo sé que estamos hablando también de una era post-covid algunos dicen que va a ser septiembre especialmente cuando mejore el clima pero también estamos viendo empresas que tal vez incluso por broma están haciendo mascarillas con incentivos de navidad con dibujitos de navidad entonces la realidad es que muchas empresas también se están preparando para el peor de los casos en donde la situación se podría calmar el próximo año ni siquiera este y por otro lado también estamos hablando con empresas o gobiernos que están diciendo que no hay forma que esto se normalice hasta que de verdad existe esta cura pero ok no importa tomemos esto en consideración de que estamos en una situación distinta algo que nunca antes habíamos visto y estamos en un momento de incertidumbre tanto las fintechs como las instituciones financieras y como el resto de las empresas del mundo me gustaría comentarles que estamos haciendo como pago fácil para tratar de apoyar a estas empresas estamos tratando de educarlas para la digitalización de sus empresas y en este caso lo estamos haciendo como partners como el gobierno lo estamos haciendo con partners como banco SI y estamos buscando otros partners que quieran apoyarnos a enseñarle a las empresas cómo poder vender en línea cómo poder digitalizarse porque si no lo hacen lo más probable es que no duren hasta el próximo año para vender sería muy difícil que una empresa sobreviva sin ventas por muchos más meses hemos estado dando precios especiales para los partners especialmente ellos que agregan comercios si ellos tienen muchos clientes y quieran apoyar a sus clientes a estos tipos de partners le hemos dado precios especiales bajamos todos nuestros precios además dejamos de cobrar las mensualidades de nuestros servicios hasta octubre indiferente de todo lo que pueda verse o lo que puedan llegar a opinar algunas empresas este es un impacto muy grande para una pyme es un impacto muy grande para una empresa como nosotros que no es gigante insisto no somos una empresa muy grande somos 20 personas igual estamos atendiendo alrededor de 6.000 comercios pero el dejar de cobrar las mensualidades el bajar nuestros costos es un impacto increíble en nosotros o sea no es algo que sea fácil para nosotros especialmente en este periodo por otro lado nosotros al ser una empresa pequeña el impacto que podemos lograr es mucho menor al que puede lograr una empresa más grande una institución financiera entonces me gustaría que hiciéramos este ejercicio en conjunto ustedes en las empresas que están realmente se están apoyando o sea están apoyando a estas pymes si no qué es lo que esperan si creen que pueden hacerlo qué es lo que van a hacer y cuánto tiempo creen que van a demorar sin hacerlo las empresas necesitan ayuda tres meses atrás si no lo están haciendo ahora la verdad no sé cuánto tiempo vayan a querer esperar ustedes para poder apoyarlos incluso si dijeran mira no creo que nosotros tengamos que estar apoyando no importa si es económicamente si es a través de educación si es a través de PERC si es a través de alianzas pero si tú crees que ese no va a ser el caso piénsalo de otra manera estamos en un momento en que la ley de portabilidad financiera se aprobó cuál es tu diferencia contra otras instituciones que estás aportando tú al ecosistema crees que cuando esta ley salga y tenga una forma de poder llevarse a cabo la gente se va a querer quedar contigo por otro lado qué pasa si los clientes que actualmente tienes quiebran qué pasa si le estás dando créditos que nunca van a poder ser pagados de vuelta si bien no necesariamente lo van a ver como un beneficio que ustedes quieran dar un poco más cruelmente hablando es posible que les convenga igual hacerlo ok está bien estamos en una charla de medios de pago hablemos un poco de cómo vemos que se van a comportar estos medios de pago más hacia el futuro un mundo post-covid solo tener en consideración que ya son más empresas digitalizadas hay una mucha mayor cantidad de personas que van a estar haciendo home office lo que quiere decir que no van a ir a los restaurantes no van a comprar cerca de sus oficinas incluso que tal vez no vayan a haber oficinas cuando empezó todo esto nosotros entregamos nuestra oficina nosotros hoy en día no sé si vamos a continuar así en un futuro somos una empresa 100% remota es muy posible que muchos de ustedes también lo estén haciendo entonces este cambio hace que las compras físicas sean menores simplemente porque ya no hay gente que vaya a comprar a los lugares hay un menor incentivo a los pagos en efectivo o sea yo ya no quiero pagar en efectivo si tengo la posibilidad de elegir yo voy a elegir un medio electrónico especialmente porque sé que uno de los medios de contagio es el dinero o sea un billete me puede contagiar de coronavirus si no necesito ocuparlo me voy a ocupar otro medio y en este caso voy a necesitar más medios de pago digitales simplemente me gustaría hacer esta distinción que digital no es online no solamente a través de internet un pago digital es una tarjeta contactless que por ejemplo es uno de los medios de pago que va a o sea va a preferir el usuario pagar con contactless que apretar los botoncitos en un supermercado va a preferir comprar con QRs en un supermercado va a tratar de no manejar dinero o no tener interacción física con un terminal es bueno tener en consideración que la gente que nunca había comprado online ya lo está haciendo las empresas que nunca habían vendido online lo están haciendo esta cantidad de transacciones en línea también puede llegar a tener ciertos problemas en un futuro y esto es más sencillo viéndolo como el fraude o sea actualmente en Chile estamos manejando el dinero electrónico de tal manera que no hay tanto fraude hay fraude sin embargo no es tanto de la forma que se está manejando ¿qué es lo que vamos a hacer en conjunto para que no se incremente? o sea si lo vemos proporcionalmente entre más transacciones mayor probabilidad de fraude ¿estamos haciendo algo? ¿estamos mejorando algo? ¿están haciendo algo distinto los emisores? ¿están haciendo algo distinto los adquirentes? nosotros por ejemplo estamos modificando nuestro KYC para ser más restrictivos con las personas que van a vender a través de nosotros y las empresas también estamos en un mundo que está cambiando estamos en un mundo que la situación es completamente distinta la realidad es que no sabemos cuándo va a volver a un tipo de normalidad lo que tenemos que tener en consideración es que estamos en una nueva normalidad todo lo que vaya a suceder de aquí en un futuro depende de nosotros el cómo vamos a reaccionar en esta situación si vamos a hacer empresas que la van a tomar de manera pasiva si vamos a tener un rol activo si vamos a apoyar a las empresas si no las vamos a apoyar o simplemente que no queremos tener un rol participativo en todo esto ok perfecto sin embargo es bueno tener en consideración que nunca va a volver a ser como era hace tres meses atrás nunca va a volver a ser como lo era pre-COVID así que tomando eso en consideración muchas gracias Cristian muchas gracias por tu presentación muchas gracias como siempre por tu apoyo al ecosistema a la fintech a las startups en general y muchas gracias también por apoyarnos en las distintas iniciativas y por habernos dicho que sí en este desafío de participar en este desayuno con nosotros y así damos cierre damos cierre a este segundo desayuno muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros muchas gracias al equipo a los equipos que hoy día hacen posible que estemos haciendo este desayuno a todo el gran equipo del diario financiero y a todo el equipo de Digital Bank que juntos estamos haciendo este club a quien le tenemos mucho cariño y como reflexión como reflexión me queda y voy a poner el desafío hoy día acá para todos los que fueron speaker para todos nuestros asistentes y para nosotros también yo creo que este tema de lo que está pasando en el mundo de los pagos del ecosistema que se está viviendo hoy día no da para cerrarlo hoy día me gustaría que en unos 3, 4, 5 meses más pudiéramos tener otro desayuno donde tengamos reflexiones de los mismos expertos de otros expertos y que nos cuenten quizás en 3, en 4, en 5 meses más ya vamos a estar viviendo quizás otra etapa de esta pandemia quizás y ojalá sea una etapa donde ya estemos saliendo de todo este proceso donde la idea es reflexionar reflexionar cómo logramos si logramos la inclusión si logramos que la gente en general pudiera empezar a ocupar las bancas digitales qué es lo que estamos haciendo en este pequeño plazo de aquí a 5 meses cómo hemos cambiado cómo hemos reaccionado como industria yo creo que eso es lo más importante que nos pongamos como meta de aquí no sé noviembre diciembre donde podamos hacer otro desayuno con reflexiones de cómo hemos avanzado como economía me despido muchas gracias por estar con nosotros en este segundo desayuno les vamos a estar enviando invitación para que participen de este club de banca digital y para que también participen recuerden de nuestro club de transformación digital así que muchas gracias a todos por haber estado esta mañana yo me voy a tomar mi café mi té ahora y un gran abrazo y mucha energía a todos a toda Latinoamérica y sobre todo a quienes nos están viendo hoy día aquí en Chile un gran abrazo nos vemos